hola hola te saluda marlette del canal marlette y más hoy en esta ocasión te voy a contar cómo es que estoy perdiendo dos casas a la misma vez al mismo tiempo estoy perdiendo dos casas de las casas que limpio si no me conocen mi nombre es marlette y mi canal es variado es de cocina de limpieza este consejos tips y blogs así que hoy te voy a compartir porque estoy perdiendo dos casas al mismo tiempo así que te pido que me acompañe para escuchar esta historia bueno yo trabajo limpiando casas tengo 10 casas que limpio y hay dos casas que hace apenas una semana unas dos semanas me me aviso una que se va a mudar del estado es una casa que ya llevaba yo nueve años limpiando una de mis favoritas y la clienta que siempre me está regalando ropa bolsa zapatos si no has visto esos vídeos te invito a que los veas están muy muy bonitos porque esta clienta me ha regalado muchísimos zapatos de marca me ha regalado bolsas hasta louis butoni o louis buitón este me ha regalado bolsas coach casi nueve citas casi nueve citas ella solo les da una puesta y las saca me ha regalado zapatos de marcas también me ha regalado muchísima ropa que yo he usado yo y también la he compartido con con más personas pues ni qué decirle de zapatos zapatos bastante me ha regalado entonces una casa que ha sido de mucha bendición para mi vida esa casa me paga 120 cuando empecé a limpiar con ella me pagaba 90 y después gracias a dios me fue subiendo hasta llegar a 120 y solamente le estaré limpiando el mes de abril y se va a mudar fuera del estado esa casa ya la conocen por aquí les voy a poner una imagen cuando ando limpiando la cocina es una casa muy bonita y muy buena clienta muy buena clienta de verdad que sí estoy triste un poco porque no tanto por el trabajo sino porque le he tomado cariño a esta clienta tú limpias limpias casas me vas a dar la razón que uno se encariña con las personas sobre todo yo que ya tengo nueve años limpiando su casa cuidando su casa tiene sus perritos y también uno se encariña con todo no sé si me va a recomendar con las personas que se venden ahí porque no sé si ya vas a ver a quién le quede a quién le vende la casa la verdad ahí no sé yo le limpio dos veces por semana pero a partir del mes que viene estaré limpiando cada semana le pidió que le limpie cada dos semanas antes de que se vaya casi todo el mes de abril quiere que le limpie a dos veces por semana va a ser el último mes y ya en junio se va después tengo otra casa esa casa es grande también y también es una casa que estimo mucho a la persona muy buena clienta muy dulce muy cariñosa siempre me regala ropa para los niños muebles me ha recomendado muchas casas ella y son una familia muy bonita y también se me va ella se va a mudar de casa una casa más pequeña y me queda muy lejos donde ella se va a mudar entonces no le voy a estar limpiando su casa ya porque me queda muy retirado ella sí me dijo que me va a recomendar con los nuevos dueños de la casa entonces este pues ojalá que si me quieran los nuevos dueños de la casa esa casa me da 150 cuando le limpio el vez más y 100 cuando le limpio solo la casa también ya conocen la casa por aquí les estaré dejando las imágenes de esta casa porque ya no la van a ver en los vídeos ya éste tiene un vez más muy muy bonito le hice unos vídeos del rey así que por aquí les dejo para que vayan a ver ese vez más bonito que tiene y se inspiren si van a hacer su vez más no quieren decorarlo como está ese vez más entonces éste es una casa que también ya tengo nueve años limpiándola desde que estaba embarazada de mateo limpio esa casa y éste la voy a extrañar también porque es una buena amiga más que una clienta son han sido buenas amigas muy buenas amigas en tiempos de pandemia ellas me estuvieron enviando mi cheque aunque no aunque no fui a trabajar su casa ella me enviaba mi cheque y cuando he estado en tiempo de pandemia también me he sentido mal una de ellas me dijo que si quería algo si me podía mandar sopa comida algo y éste se han portado muy muy nice conmigo muy buenas entonces yo te hablo de eso porque este es mi trabajo y yo sé que van a salir más casas que estas casas van a volver a salir por otro lado porque siempre que pierdo una casa me sale otra gracias a dios este siempre provee y siempre me sale otra casita entonces este si tú tienes un trabajo de limpieza de casa y pierdes casas no te preocupes vuelven a salir no falta otra otra de ellas mismas que te recomiende o bueno la verdad es que se pierden si se siente pero vuelven a salir yo voy a he perdido otras y me han vuelto a salir espero que no les esté aburriendo este vídeo porque nada más es para contarles que estoy perdiendo mis dos casas y que así es este negocio así es el negocio de limpieza a veces se mudan de país porque a veces vienen de otros países a trabajar aquí entonces están por unos añitos y luego se vuelven a regresar a su país o su estado como es en el caso de una de mis clientes que se regresa a su estado natal y éste ese es el negocio de limpieza de casas si te interesa saber cómo empecé a limpiar casas también aquí te dejo en la cajita de descripción el vídeo que dice cómo empezar tu negocio que es como yo empecé limpiando casas ideas para limpiar casas este cómo encontrar tu primera casa todos esos tips todas esas ideas yo te las comparto de acuerdo a mi experiencia yo sé que hay muchas que limpian casas y que tienen otras 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 formas de que ellas encontraron sus casas cada quien pues cuenta cómo le va a ver cómo dice el dicho cómo te va en la feria y este y si yo les comparto como a mí me ha funcionado y espero que también te funcione a ti y si quieres empezar este negocio adelante y trátalo es para mí eso ha sido un muy buen negocio eso para mí ha sido un muy buen negocio ya que tengo niños y necesito el tiempo máximo para mis niños estoy limpiando casa no te quita tanto tiempo si es que no quiere limpiar como para hacer tanto dinero porque si no pues va a estar limpiando todo el día pero yo no yo nada más con una que limpia me conformo porque necesito el tiempo para mi familia y este más ahorita en tiempo de pandemia no no quiero estar dejar a la familia mucho tiempo entonces este muchacha este fue el vídeo donde les compartí que pierdo dos casas pero con el favor de dios este las voy a voy a recuperar esas dos casas y quizás hasta más nos vemos no olvides suscribirte comparte regálame un like soy tu amiga marley también te invito los sábados a las 11 de la noche estamos en en vivo este es un espacio nuevo que estoy haciendo con mi papá el pastor barrera y estamos haciendo empezando este nuevo proyecto los sábados a las 11 por mi canal que se llama el espacio se llama compartiendo el pan en las redes así que si te gusta escuchar alabanzas palabras del señor te invito que te conectes los sábados a las 11 de la noche ahí escucharás música alabanzas y palabra y compartimos el pan contigo también así que no lo olvides soy tu amiga marlet y más te invito que te suscribas y no olvides que todo lo que tú te propongas se puede hacer sobre todo si lo pones en las manos de dios como dice su palabra todo lo puedo en cristo que me fortalece nos vemos espero que te haya gustado este vídeo